Alguien roll Súbeme la radio, que esta es mi canción La noche está para un reggaetón leve Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Elvis Machuca Alguien roll Es un junto histórico Colombia, Venezuela Cubi Puerto Rico Señorita Sebastián Yatra Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien roll En tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres Que escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas o contra no te nieces Ya te la di todo y este asoma se me llena Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Elvis Machuca Vamos a juntar la luna y el sol Muriendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Que bien se ve Me traje loco con su figura Ese trajecito a costo le quedaré Combinado con su mix y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los dos Si es la quieren ver Ya no perdere mas tiempo Me acercare Yo solo la miré Me gustó Me pegué en el video Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué en el video Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Y la que no tan bien Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué en el video Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué en el video Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it When I take it to the club Oh, 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 oh I know you like this reggaeton lento Oh, 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 oh They say you're stopping baby till I say so Come get, come get some more Ah, 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 ah Es imposible atras a las horas Cada minuto contigo es un sueño, quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, los que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, desde que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, desde que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, desde que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los cafés Que bien se ve Que bien se ve